El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 1 de julio. Un canal de baja presión en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México provocará chubascos con tormentas puntuales muy fuertes en Durango y Sinaloa, tormentas puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Ciudad de México y lluvias con intervalos de chubascos en Colima, Zacatecas, Aguascalientes, Morelos, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Al mismo tiempo otro canal de baja presión sobre el sureste de México, aunado con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, ocasionará potencial de chubascos con tormentas puntuales fuertes en Oaxaca, Chiapas y Veracruz y lluvias con intervalos de chubascos en Tabasco, Campeche y Yucatán. Finalmente una zona de inestabilidad con potencial ciclónico o posible ciclón tropical se ubicará a 800 kilómetros al sur de las costas de Guerrero. Sus desprendimientos nubosos reforzarán el potencial de tormentas puntuales muy fuertes en Guerrero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Conagua